Yo no sé dónde pueda acabar esta historia tan linda No me importa pensar si al final llegará algún día En mi vida he sentido el amor que ahora tú me brindas Tus palabras me llenan de paz y motivan mi sonrisa Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy ese ser que conoce a Diosito? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy ese ser que jamás me habías ido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Ya estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando Ya vete, solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir, solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo Donde soy ese ser que jamás había sido Donde están esas cosas que me hacen feliz Solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo Donde soy ese ser que jamás había sido Donde están esas cosas que me hacen feliz Solo abrázame y llévame ¡Gracias!